El cumpleaños Aquí vamos lo que esta Por el sueño A la oficina A todos los sueños Aquí también llevo Aquí mi Este es el nuevo futuro Mira hermana, aquí mi hijo No quiere dar tu cara Feliz cumpleaños Sobrino Le cantamos la canción del cumpleañero Aquí a mi sobrino ¿Qué le parece? Si Aquí vamos a cantar el cumpleaños Y que viaje conmigo también Si, ahí esta pues Vamos a cantarle un poquito Happy Verde tuyo Happy Verde tuyo Happy Verde tuyo Happy Verde tuyo Si Ahí estamos aquí con mi sobrino El cumpleaños El cumpleaños Aquí lo llevamos a A que se vaya a aprender A disfrutar lo que es una piscina Aquí lo tenemos allí Un mototaxi allí Gracias a mi amigo que lo encontramos aquí Lo está haciendo el El viaje allí Ahorita vamos lo que es Vamos a entrar Seguimos continuando Seguimos continuando Aquí vamos lo que es Entrada para la piscina Y Bueno Gravales Ahí Como siempre yo les Paso Tartos a los Y ando Y me siguen 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 Sobrino Y ya está Y me siguen Y me siguen La campanita Y yo voy a seguir haciendo Nuevo Para ustedes Ahí Es lo bueno Para ustedes Estoy muy contento Este Este nuevo día Vamos a continuar Seguimos continuando Seguimos continuando Aquí Llegamos A nuestro Vento A Flor del Reyo Que ahí está Preto De la piscina Aquí Aquí estamos Llegamos A nuestro Vento Final Si Yo creo que hoy Va a haber exclusión De 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 D De De